Dios está aquí Dios está aquí Tan siento como el aire que respiro Tan siento como en la mañana se levanta el sol Tan siento que cuando me hablo ya te fue Dios Oh Santo eres tu Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Te adora Mi corazón 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 Mi corazón